Siguiente información, la detención de una persona en un hotel en la cercanía de la estación de buses de Asunción. Esta persona fue identificada como Julián Antonio Ramírez, de 45 años de edad. Él es más conocido como el terror de los exas. Porque famoso, si iba en los torneos de los exalumnos, robaba celulares. Pero había sido no solamente en los exas, aparecía también en los hospitales. Hospital Nacional de Itagua, con la camiseta número 10 de Luis González. Llegó de ese lugar unos siete celulares. Estoy hablando de los familiares de los enfermos que están en el albergue, ¿verdad? Cuando ayer se le detuvo a esta persona a la Comisaría 15 y se viralizó su imagen, llamaron rápidamente a la Comisaría 15 de Asunción, una de las víctimas, enviando incluso el circuito cerrado, en el momento en que él estaba, ahí estaba llegando al Hospital Nacional de Itagua. Y la policía pudo incautar una mochila. Dentro de esa mochila está plenamente la indumentaria utilizada por esta persona. El Kepis, el Vaquero y la remera número 10 de Derlis González. Estaban en una mochila. Es decir, no hay ninguna duda de que se trata de la misma persona que fue detenida ayer. Tenía hora de captura por hurto. Se le llamaba el terror de los exas porque en los torneos de exas él robaba. Él aparecía. Sí, pero ayer se agregó algo más. Que había sido, aparentemente, entraba también en los hospitales a realizar dichos robos. Cuando no hay torneo, trabaja en otro lugar. Él se hacía, ganaba la confianza de los familiares, de los enfermos y llegaba a una cierta hora. Porque este horario en que supuestamente cometió el hecho fue prácticamente las 3 de la mañana aproximadamente. Ahí está. En la casaca número 10 que él utilizaba. Con eso entraban personajes para los exas. Exacto. No, no. En este caso en el hospital. Ah, ok. Se veía perjudicado en el circuito cerrado. Fue para ese día el vestuario para Alexa. El mismo vaquero y la casaca número 10 era, ¿verdad? En el circuito cerrado. El mismo Kevin. El mismo vaquero y el mismo campeón completito. La remera. Debería ponerse la remera de Iván Elé Valenciano, Mancho Ibarro, que es verdad, porque debería mucho. Pero bueno, son los delirios, en Alexa pasa esto, ¿verdad? Sí, sí, es la locura. El 10 es cualquiera, ¿verdad? No, el 10 es, sí, el 10. Pero puede estar un poco ancho, ¿verdad? Sí. No hay problema en Alexa. Bueno. ¿Y qué llevar? ¿El celular? ¿El celular es su mambo? ¿Su celular? Sí, esa es su especialidad, sí. Vayamos a escuchar al comisario principal, Victorino Espinoza. Esta persona posee 10 antecedentes, 6 por hurto, 3 por apropiación y 1 por coacción sexual y violación en el año 2022. ¿Tiene un apodo muy particular como se ve? Así mismo, esta persona se le conoce en el ámbito delincuencial con el alias de el terror de los exas. Aparentemente entraba así en los torneos de exaluno a robar, ¿no? Así mismo, inclusive estoy recibiendo llamadas telefónicas del hospital de Itagua. Hace 15 días aproximadamente había ingresado, tomó la confianza de la gente que estaban en, sus familias estaban en terapia intensiva y de ahí hurtó aproximadamente 7 celulares. Y también hurtó un aparato iPhone 15 plus de una cancha de reductos sonores, hasta el momento esas son las llamadas que estoy recibiendo. Y las vestimentas coinciden plenamente cuando realizó el hecho en el hospital de Itagua. ¡Foon dizendo! ¡Foon Roland! Gracias por ver el video.